Gracias Dios mío por el milagro en la vida de la hermanita de mi fama, Jonathan Villatoro Estoy en mi cuarto llorando solo, tengo un dolor aquí en mi corazón Entre mi llanto también siento enojo, porque la tempesta me visitó Mi niña tiene cáncer y mis ojos tienen que aguantar el llanto fuerte, tengo que ser yo Mi esposa no me puede ver llorando, soy el hombre de la casa aunque me mate el dolor Porque entre tanta gente que vive en el mundo tiene que pasarme a mí ¿Por qué no pasas esta copa? Dios bendito que se amarga ni la hiel Pero no hagas mi voluntad sino la tuya, haz lo que quieras de mí Solo te pido que me renueves la fuerza para no desfallecer Toca mi alma para yo poder seguir, en la batalla poderoso Dios diré Dame tu mano para poder resistir, en esta lucha siempre con poder y fe Como el payaso yo me tengo que reír, aunque por dentro llorando ninguno me puede ver Pero los ojos del Señor si ven en mí, el corazón lastimado no me dejes mi gran rey Toca mi alma para yo poder seguir, en la batalla poderoso Dios diré Dame tu mano para poder resistir, en esta lucha siempre firme y con fe Jesucristo, tú eres poderoso mi rey, gracias por esta victoria Cierto, Ludi Marisol y Marta Elizabeth, mis hermanitas que amo Mi pequeñita no tiene cabello El cáncer la ha atacado sin piedad, ella me dice que es su compañero Se burla y ella se pone a llorar En ese instante miro para el cielo, buscando a ese Dios eterno que me dio la libertad Con un clamor de mi alma yo le ruego, quita el cáncer de mi niña, por favor tenme piedad Mi esposa junto con mis otros dos pequeños vienen a abrazarme a mí Tal vez en mí ellos encuentren la fortaleza que siempre brinda papá Si ellos supieran que por dentro un mar de llantos soy yo de tanto sufrir Por eso es que ahora estoy llorando aquí solito para poderme desahogar Subí a mi barca para yo poder reír, cuando engudezca y se calle la tempestad Subí a mi barca para yo poder sentir, como se queda quieto el brámido del mar Una mañana el cáncer ya no estaba ahí, mi pequeña quedó sana, volvió la felicidad La sangre de Jesús vino y le puso fin, y el cabello de mi niña ahora crece sin parar Subí a mi barca para yo poder reír, cuando engudezca y se calle la tempestad Subí a mi barca para yo poder sentir, como se queda quieto el brámido del mar Subí a mi barca para yo poder sentir, como se queda quieto el brámido del mar